Bueno, Gaby Bustos, ¿no saben lo que es este arroz que ha hecho Gaby? Con una receta que le costó un poquito armar la receta, entrar en una estructura, pero con muy poquitos ingredientes, Gaby Bustos. Mirá, déjalo ahí abierto. Va a venir la grúa acá, Ariel Beandolillo se va a meter adentro de este arroz con pollo. Y, ay, que lo dije mal al apellido. Bueno, perdón, Ari. Mirá, ¿querés que lo levante un toque? Sí, vamos, mostrálo. Mirá esto. Ahí está, no, que no le voy a decir pan triste, director. ¿Por qué le dicen pan triste? ¿Sí? Es pan triste. Y lo dejamos malito. ¡Te fue! ¡No te vayas! Se nosó, pero que sos perecido, pero tú no fui la que te lo puso. Hay que buscar el responsable. ¡Soy marchó! ¡Soy marchó! Es el día de la tele, hoy es el día de la tele, Gaby. Sí, felicidad. ¿Y estás acá? No sabía, me enteré recién. ¿Viste? Qué bueno. Bueno, este arroz con pollo ya está. Sí, listo. Ahora lo dejamos reposar y en unos cinco minutos, por ahí, pueden, creo que estaría listo, ¿no? Pueden hacerlo con este pollo con pechuguita, con la pechuguita cortada en laminitas, que también queda muy bueno. Con lo que quieran. Con lo que quieran. Hay una, ahí en tus redes sociales, no sé si Fer las puede volver a compartir cuando pueda, tu cuenta de Instagram lo va a pensar y le cuesta un montón pensar, así que se va a demorar un poco. Compartiste una serie. Sí. Que está muy buena. Yo sé que no juegues recomendados, pero es esta serie de más o menos de lo que vos venís a hacer más o menos y a aportar con tu granito, que es un montón a muchas personas, esto del tema de las constelaciones, la vida de codificación, que la serie se llama Mi Otra Yo. Sí, es maravillosa. Es maravillosa. Muestra, tenés tantas miradas diferentes de todo, porque muestra hasta desde la doctora los síntomas, las enfermedades, los conflictos, las herencias, cómo todo está, cómo todo repercute en este presente, esto, la historia del pasado está en el presente y lo vamos a estar viviendo en todo, ¿no? Con las recetas, con la vida, en el trabajo, en los vínculos, en todo vamos a estar viviendo esa historia pasada. Ahora, herramientas y técnicas para poder trascender todo esto y cantidades, esta serie me encanta porque creo que las constelaciones es lo que la gente más le teme. Muchos me dicen, tengo miedo, tengo miedo, lo vi, tengo miedo, no sé, y el miedo es lo mismo que esto, tengo miedo a agregarle algo que no está en la receta. Pasa por el mismo lugar, es como animarnos. El desafío, como siempre lo digo, es con esto, que es el día que me dice, no vas a poder, no sos capaz, tenés que hacerlo exactamente como dice en la receta porque si no va a salir algo mal. Entonces, con las constelaciones pasa lo mismo, tengo que ir al médico. Yo no digo que no, digo que nos tenemos que fusionar, porque está la parte del cuerpo, de la medicina, como está la parte energética, somos energía y somos eso que no vemos y llegó el momento también de poder aceptarlo, ¿no? Y es tomar de todo un poco, porque no va a ser algo individual, yo no digo que sean solo las constelaciones, tenemos cantidades de miradas y es tan solo animarnos. Ponernos en el rol de protagonistas, ¿no? Somos los protagonistas de nuestra vida en el lugar, en el rol o en el papel que te toque, ya sea en tu casa, con tus amigos, en el trabajo, en lo que sea, creérnosla, ¿no? Y no dejar que por ahí esas energías de las que vos estabas hablando entren adentro nuestro. No, y si hay algo que me está trabando hoy en el presente, saber qué es, que solo yo puedo trascender eso, que si tengo miedo a hacer una nueva elección, no depende de que vos vengas y me digas a cela, no, no, depende de mí, es como hoy la responsabilidad es nuestra. No, no, ¿notás, Gaby, que la gente está como más conectada con todo esto que estás diciendo, como que está más receptiva y están más interesados en descubrir qué hay? Porque uno por ahí puede decir constelación, biodecodificación, la verdad que no creo mucho en eso y está bien, es aceptable porque cada uno puede elegir y creer en lo que quiere, pero estás notando que últimamente la gente se anima un poquito más a conectarse con uno mismo. Muchísimo, porque es como, vamos a un momento donde, ¿qué pasa? Yo digo que todas las emociones que nos muestra nuestro cuerpo ya no se pueden tapar más. Es momento de comenzar a atender esas heridas. Estamos acostumbrados a solo atender lo que vemos y hay algo mucho más fuerte que hoy nos está llevando a tomar conciencia de otras cosas. Entonces llegan muchos a consultas de que han hecho cantidades de estudios médicos que tienen muchos síntomas físicos y todos los estudios salen bien. Claro, y todos los estudios salen perfectos. Entonces me dicen, no sé qué tengo, pero tengo, no puedo comer, no puedo... Bueno, ahí hay un conflicto emocional. O sea, es empezar a creer en esto que antes creía que no podía existir. ¿Tanto nos puede afectar lo que pasó en nuestras vidas? O sea, no en nuestras vidas, sino con nuestros familiares. Sí, todo. Nos afecta, a ver, nos afecta, nos invita a reconocerlo. No importa que no sepamos, justo me habían comentado, ¿no? Quiero saber los secretos de mi familia. Muchos secretos que no están para ser revelados. Y son muchas generaciones para atrás. Es tan solo asentarlos, es tan solo como decir gracias, gracias porque todo fue exactamente como tenía que ser. Es poder incluir ese excluido, es poder ver desde el amor, es poder agradecer, como dice en la serie, ¿no? ¿Estás dispuesto a agradecer esa enfermedad o este síntoma o esta situación que hoy estás viviendo? ¿Estás dispuesto? Y muchas veces no. Uno quiere agradecer lo que... Bueno, yo puedo agradecer mi casa, puedo agradecer mi... No, no, no. Agradece esto que te está llevando hoy a moverte a otra cosa. Esas emociones que hoy se están sintiendo tanto. Total. Porque es muy, muy fuerte. Todas las sensaciones que están habiendo. Y mientras que nosotros seguimos queriendo taparlas ahí, ¿no? Estancarlas. Voy a correr esto. ¿Lo apagaste? No, lo apagué. Sí. Por eso. Mientras que nosotros estamos... ¿Eso qué quiere decir? Espero que no se haya quemado. No, no, no. Ah, no. Perfecto. Mirá, se le llama. Muy bien. Bueno, mientras que queremos tapar eso y tomamos... Porque también, ¿no? Antes eran las pastillitas que tomábamos para poder tapar. Sí. Y hoy ni siquiera eso estaba funcionando. Entonces me decía justo una clienta, estoy tomando cantidades de pastillas para dormir y no duermo. Mirá. Entonces es bueno empezar a atender desde otro lugar. Pasa por ahí. O sea, empezar a ver que el no dormir te está llevando a una emoción. Reconozco esta emoción. ¿Puede ser dolorosa? Sí, pero ya no la tapo. Permito que salga. Reconocernos, ¿no? De reconocer esto, lo que nos pasa, agradecer, y lo decimos siempre, agradecer lo mínimo. Yo agradezco que estés acá, que hayas venido al programa, que nos hayas brindado esta exquisita receta, que la hayas compartido con nosotros. Te agradezco a vos, que estás del otro lado dedicando este tiempo y escuchándonos acá a nosotras, después a los chicos y elegirnos todos los días. Y se trata de eso. La vida es un juego. Tenemos que aprender a ponernos en el rol de protagonista y decir, este es mi juego y yo voy a elegir cómo jugarlo. Y es un poco la invitación que nos hace Gaby Bustos en sus redes sociales con el libro que escribió hace muy poquito, que yo lo leí. Así que, si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, porque es muy interesante. Y gracias, madrina cósmica, por estar acá. Gracias, gracias. Por compartir con nosotros esta receta y por darnos esta clase maravillosa y por enseñarnos que la vida es mágica. En todos los ámbitos, no en uno. Ahí está. Y este arroz con pollo que también lo va a hacer, chicos. Claro que sí. Tenemos allí los ingredientes que usaron las chicas para preparar esta riquísima receta que en un ratito vamos a estar probando. Arroz con pollo, necesitas media cebolla, medio pimiento, arroz, cantidad necesaria, caldo de gallina, pechuga o muslo de pollo. Bueno, mira, ahora lo vamos a revolver y ya está. Qué rico. Ya está riquísimo. Esto le podemos poner un poquito de limón, queso de rallar, lo que quieras. Lo que te animes a ponerle lo que quieras va a quedar muy rico.